¿Cuál es el disco de los dos que tiene? Voy a elegir cualquier disco de los dos que tiene una banda que se llama The Whitest Boy Alive. Momento de relax, Nina Simón. Nina Simón, los que toca ella al piano y canta sola. Una canción para cocinar. Un disco de... de los Dazva. Para cantar en la ducha, rock nacional. Escena romántica. Una... Uy, qué va a pensar. A ver, una de Prince. Para karaokear, a mí me gusta karaokear las letras que no sé. Y a los gritos. Así que, no sé, una de... de Rammstein. Y para tocar con mi banda, y puede ser una canción que se llama El Inmortal, o puede ser otra que se llama Eso que teníamos. Es un tema nuestro.